Bueno, antes que nada, quiero decir que para mí es un orgullo muy grande ser el capital. Sé lo que conlleva ser el capital de este club. Pero tuve la suerte de tener grandes equipos, como Ullol, Xavi y por último el gran Andrés, que lo vamos a terminar mucho este año. Con respecto a este año, creo que hicimos una plantilla como para ilusionarnos. Creo que los pichajes que vinieron nos van a ayudar muchísimo a ser mejores de lo que éramos. Si bien el año pasado fue muy bueno, que ganamos Copa y la Liga, pero también es verdad que todos nos quedamos con la finita de la chance, de la eliminación, por cómo fue más que nada. Así que hoy nosotros prometemos que este año vamos a hacer todo lo posible para que esa copa tan linda y tan deseada por todos, vuelva a atacar otra vez, Alejandro. Y bueno, sí, he puesto la intro que acabáis de ver, porque obviamente es necesario ponerla, por lo menos yo pienso que sí, porque hay que recordar lo que dijo Messi en el jumper a principio de temporada y obviamente lo he dicho, había que recordarlo, ya lo dije, creo que lo puse la primera vez en el partido de la ida contra el Lyon, creo, este pequeño fragmento de lo que dijo Messi, afirmando que él y todo el equipo se iban a comprometer a luchar por conseguir ganar esta Champions y lo he querido poner más que nada por motivación para que todos vayamos a una, para que todos, bueno, lo que estoy viendo del vídeo pues animéis mañana al equipo, para que os metáis más en el papel, como si estuvieses ahí en el campo, los que vais a ir por los que vais a ir y los que no vais a ir, los que vais a ver desde la tele el partido, pues lo mismo, que seáis el número 12, ya sea pues desde el campo o desde casa y lo he dicho, lo he querido poner básicamente por eso, para animar, para, bueno, pues para recordar esa promesa que hizo Leo Messi, así que, bueno, esa es mi explicación por si la gente no lo entiende y bueno, ya metiéndome con el partido, pues, a él no le tengo miedo, o sea, yo sinceramente, ha habido veces que en esta temporada que he tenido miedo, por ejemplo, al partido contra el Madrid en la vuelta le tuve bastante miedo, al de ida también, pero al de vuelta, pues más todavía, lo sacamos adelante, además con un 0-3, al de liga, pues también le tuve miedo, 0-1, al contra el Atlético de Madrid, pues también tuve miedo, me refiero al último partido, bueno, al último no, hace el partido de hace nada, en el Camp Nou también le tenía bastante miedo, porque si no ganaban, pues se iban a poner muy, muy cerca, al final lo ganamos, 2-0, y bueno, hemos conseguido sacar buenos resultados en los partidos grandes, contrate con Madrid y lo he dicho, 2-0, ahí en el Wanda 1-1, buen resultado, contra el Sevilla 2-4, me parece, si no recuerdo mal, 1-4, no me acuerdo bien, 1-4 creo que quedamos allí, me parece, luego, también lo he dicho, en el Bernabéu, 0-3, 0-1, 5-1, contra el Tottenham, también 2-4, me parece, muy buenos resultados contra equipos muy grandes, partidos muy grandes, muy importantes, y espero que mañana no sea menos, espero que el equipo vaya a una, bueno, como siempre os voy a decir, pues ahora, perdón, hablaré de la alineación, pero ya hablando del partido de Manchester United, me espero un Manchester United conservador, no creo que se le vaya mucho a Suscayers de la cabeza, pues ir a presionar arriba, porque saben que, bueno, que un gol lo pueden hacer en cualquier momento, y pienso que, lo he dicho, no creo que van a personas arriba, pienso que, sobre todo en los primeros minutos, pienso que va a ser más conservador, respetando mucho al Barça, un poco como fue la ida, ¿no? Sí que es verdad que, algunas veces sí que presionaban arriba, dificultaban la salida de balón, algunas veces, pero vamos, prácticamente, pues, eso no lo hicieron en los primeros minutos, pero sí que luego, cuando iban haciendo el partido, sí que lo iban haciendo más, con Rashford, con Lukaku presionando arriba, pero lo he dicho, pienso que en este partido, pues, los primeros minutos, primeros 10-15 minutos, el Manchester United va a esperar un poco, a ver lo que va a hacer el Barça, pero no creo que vayan a personas arriba, porque saben que el resultado es corto, que con un gol ya se mete la eliminatoria, forcerán la prórroga, así que pienso que el United no irá a personas arriba, pienso que le facilitará las cosas al Barça a la hora de sacar el balón jugado, y eso el Barça lo debe de aprovechar, y lo he dicho, pienso que es lo que va a hacer el United, y eso lo he dicho, pienso que, bueno, pienso que no se lo debe de aprovechar el Barça, o sea, sí o sí, si el United nos facilita a la hora de sacar el balón jugado, con los mediocentros que tenemos, con Sergio Busqueda y Charraquitich, y Arturo deberíamos ser capaces de generar peligro, porque tienen una tremenda calidad los tres, a la hora de buscar a los laterales en pases filtrados por dentro, al espacio, me parece que el Barça lo ha dicho, debería aprovecharlo sí o sí, y del Barça, pues me espero, si el Manchester United, lo he dicho, sale así, que yo creo que lo que va a hacer Solskjaer, pues me espero un Barça en esos primeros 10-15 minutos, pues con posesión, con muchísima posesión, incluso rozando el 80-90%, haciendo pues un poco de tanteo, como nos viene acostumbrado el Barça, también pienso que, bueno, ahora hablaré de la aleación, pero pienso que mañana los laterales van a ser muy importantes, y pienso que en ese sentido, creo que Valverde va a apostar por el 4-3-3, ya metiéndome con la aleación, pues está la duda de Sergio Roberto Semedo, y la de Coutinho y Dembélé, por lo menos en las últimas horas la de Coutinho y Dembélé, pues está discutiendo, porque Spol ha sacado esta portada de que Dembélé va a formar tridente con Messi Suárez de inicio, Mundo Deportivo también en su portada, pues ha, digamos, ha opinado sobre la posibilidad de que Dembélé pueda salir de inicio, aunque ellos lo dan pues como casi seguro de que no, de que va a partir desde el banquillo, y bueno, ya metiéndome lo he dicho con la alineación, primero mi alineación, yo sinceramente lo tengo muy muy claro, mi once para mañana sería el siguiente, Teresca en portería, laterales Jordi Alba Semedo, luego de central el Englet Pique, de volantes, porque yo apostaría por el 4-4-2 mañana, de volantes, yo sinceramente pondría a Sergio Roberto por la derecha, y por la izquierda Coutinho, y en el medio a Rakitic y Busquets, y luego arriba a Suárez y a Leo Messi, ese es el alineación, pienso que con el 4-4-2 somos muy muy ordenados, son la hora de defender, también a la hora del personal arriba somos también muy ordenados, lo hacemos pues bastante mejor que cuando utilizamos este 4-3-3 de Valverde, pero pienso que lo he dicho, pienso que Valverde va a apostar, como he dicho hace nada, pues hace unos instantes, por el 4-3-3, y que pienso que en ese 4-3-3, los laterales, yo creo que Valverde, les habrá dicho tanto a Jordi Alba como a Semedo, o a Sergio Roberto, quien vaya a jugar, en el caso de que Valverde va a apostar por el 4-3-3, que voy a repetir, que creo que va a ser la formación que va a poner Valverde, pues yo creo que les habrá dicho, o les dirá mañana que se incorporen mucho al ataque, que esté muy activo, porque pienso que van a ser, por lo menos pienso yo, muy importantes. Y si os preguntáis, que por qué en el 4-3-3 son más importantes que en el 4-4-2, bueno, básicamente porque en el 4-4-2, Sergio Roberto haría la función, pues, y Coutinho de laterales, ¿no?, de incorporarse mucho al ataque, y en el 4-4-2, pues, muy difícil, pues, lo tendrían Jordi Alba y Semedo, en este caso para aparecer, para ser importantes en el ataque, porque, claro, voy a repetir, que este 4-3-3, pues, es un falso 4-3-3, ¿no?, con Coutinho y Messi en las bandas, que están más por el centro que otra cosa, y en este 4-3-3, lo he dicho, son, pues, prácticamente Jordi Alba más importantes que Coutinho en el ataque, las cosas como son, y por eso digo que con el 4-4-2, pues, tener a Coutinho volante izquierdo, pues, y a Sergio Roberto volante derecho, son jugadores muy ofensivos, y pienso que sean más importantes que en el 4-3-3. Así que, por eso, yo apostaría por el 4-4-2, pero como yo no soy el que hace las animaciones en el Barça, y en el Seguiano Estaba al Verde, pues, pienso que Ernesto va a apostar por los mismos jugadores, pero en un 4-3-3, bueno, por los mismos jugadores no, pienso que apostará, pues, quitará a Semedo, y pondrá, en vez de Semedo, pues, como está percibido con Amarilla, Sergio Roberto, Busquets también está percibido, pero no creo que le quite, así que apostará por un centro del campo, con Busquets, Rakitic y Artur, creo, y luego arriba, pues, no creo que ponga Dembélé ni mucho menos, y apostará por Coutinho, Messi y Suárez, con Coutinho y Messi, pues, lo he dicho, muy por el centro, y dejando las bandas a los laterales, así que, bueno, esa es mi opinión, esto es lo que pienso yo, dejad en los comentarios por qué alineación, bueno, pues, qué alineación pondréis vosotros, si estáis conmigo, de que el 4-4-2 sería mejor que el 4-3-3, no sé, dejad en los comentarios lo que opináis, así que, nada, espero que os haya gustado este vídeo, y nada, nos vemos hasta la próxima, adiós. Gracias. 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 Gracias.